Buenas noches, buenas noches compatriotas muy buenas noches 501 días de insurrección cívica 501 días de genocidio, de masacre 501 días de terrorismo de Estado contra el pueblo de Nicaragua 501 días de infanticidio, de niños calcinados vivos de niños asesinados con balas de francotirador Buen día Maritza 501 días de secuestro, de violaciones de derechos humanos de crímenes de lesa humanidad 501 días de asesinatos, ejecuciones en la cárcel a nuestros prisioneros Eddie Montes presente 501 días de asedio 501 días de secuestro 501 días de asesinato a nuestros hermanos campesinos a nuestros estudiantes de desapariciones de estudiantes de secuestro de estudiantes 501 días de refugiados más de 85.000 refugiados fuera de Nicaragua 501 días de desaparecidos más de 1.400 desaparecidos saludos hasta Nueva York a Palmira Espinosa, Victoria Vandálica Jasmine Maritza Stephanie 501 días y continuamos en la lucha continuamos en la brecha nos tenemos que poner en la brecha Nidia Fields Edgar Eli nos tenemos que poner en la brecha tenemos que sostener la batalla tenemos que seguir luchando tenemos que continuar tenemos que continuar en el frente de la batalla tenemos que continuar en la vanguardia de la batalla tenemos que continuar adelante somos la punta de lanza somos los que tenemos en este momento la voz del pueblo el pueblo de Nicaragua no se puede expresar no pueden marchar no pueden salir a las calles no pueden gritar no tienen libertad de movimiento no tienen libertad de asamblea no tienen libertad de expresión y nosotros somos las voces de aquellos que en Nicaragua no se pueden expresar el pueblo de Nicaragua está saludos desde Edmonton Edmonton en Canadá saludos hasta Edmonton nosotros somos la punta de lanza de la oposición desde el exterior y por lo tanto no podemos menguar no podemos disminuir no podemos parar tenemos que seguir tenemos que seguir adelante tenemos que seguir cueste lo que cueste en la lucha no podemos abandonar la batalla no podemos cesar en estos momentos tenemos que dar y darle y darle y darle a la tiranía donde más le duela donde más lo podamos golpear de cualquier manera utilizar cualquier recurso que tengamos a nuestra disponibilidad para combatir a la tiranía a la tiranía ese es el objetivo primordial derrocar a la tiranía ok el objetivo primordial no es ir a elecciones no es negociar con la tiranía no es incluir a los partidos políticos en la lucha no es reformas electorales no sigan inventando tanta basura por amor de Dios no sigan distrayendo al pueblo no sigan inventando tantas soluciones falsas que no nos llevan a ningún lado no sigan inventando todas esas soluciones que lo único que hacen es distraer al pueblo y darle tiempo a la tiranía para que se afiance más a través del terror a través del terrorismo a través de la represión contra el pueblo a través de la represión contra los opositores a través de la represión de los asesinatos contra los campesinos eso es lo que están haciendo eso es lo que están haciendo eso es lo que están causando con todas esas tácticas dilatorias no hay ninguna solución electoral tienen que tienen que entender esto no hay ninguna solución electoral que sea factible que sea lógica que sea que sea una solución que se pueda llevar a cabo ok no existe no existe una salida electoral con la tiranía no se va a elecciones con los tiranos con los dictadores no se van a elecciones porque la pierden se la roban eso es lógico saludos a María Esperanza Edgar Eli no te preocupes por la barba la barba es lo de menos no te preocupes por la barba la la salida electorera solo beneficia a la dictadura olvídense ya de llamarle no la sigan llamando elecciones adelantadas que no va a adelantar nada empezando por ahí no va a adelantar nada si van a elecciones van a ir hasta el 2021 el tiempo no hay tiempo el tiempo ya no apremia no existe una salida de elecciones adelantadas debido al factor tiempo no hay tiempo ya no hay tiempo para sedular al exterior no hay tiempo para empadronar y sedular a los exiliados no vamos a votar en estas elecciones ya lo ya lo hemos ya lo hemos ya lo hemos dicho múltiples veces no existe una salida viable lógica de elecciones para Nicaragua no podemos ir a elecciones con criminales no es lógico no tiene lógica todos los procesos electorales democráticos se reinician después de derrocar a la tiranía no con la tiranía en el poder el mismo Somoza el mismo Somoza acató las órdenes de la OEA y salió para que en Nicaragua hubiera un proceso democrático a él le dijeron te tenés que ir y se fue así es como funciona se saca al tirano primero y después se va a elecciones no funciona al revés no funciona de la otra manera no sean neófitos piensen un momento piensen analicen no podemos ir a elecciones adelantadas con la tiranía en el poder es ilógico no tiene ninguna lógica ningún fundamento ninguna base histórica ir a una elección con un tirano en el poder no van a ir no van a ir a elecciones contra el tirano que quede claro esto van a ir a elecciones con el tirano son dos cosas muy diferentes son dos cosas muy muy diferentes ir a elecciones contra el tirano e ir a elecciones con el tirano son dos cosas muy diferentes la posición de elecciones no sirve para nada sirve para darle continuidad a la tiranía sirve para dejar establecido una amnistía sirve para dejar establecido una inmunidad y esto no es factible ningún azul y blanco que piense así está pensando correctamente ningún azul y blanco que piense que puede ir a elecciones con la tiranía y sacar provecho en pro de una democracia está pensando correctamente buenas noches resistencia así es mientras el sistema esté ahí mientras toda la corrupción esté ahí no podemos ir a elecciones no podemos ir a un proceso democrático no podemos ir a un proceso electoral vive el tranque de Miami así es Evelyn no podemos no es factible no es lógico hay que pasar la voz hay que proponérselo al pueblo de Nicaragua pasen la voz pasen la voz no se dejen amedrentar por los zombies por los borregos por los sapos azul y blanco que siguen a la alianza no tienen lógica analicen bien suelten suelten relájense suelten sus neuronas póngase a analizar y piense cuando se ha visto que aún con un tirano se va a elecciones no se van a elecciones con los tiranos no se van a elecciones con la dictadura ellos no respetan esos procesos no respetan los resultados cometen fraude listos para la marcha por la unidad vanesa claro que si estamos listos marcha por la unidad de miami con medardo mairena con cristian con maria dilia fajardo con con irlanda jerez y el movimiento campesino el movimiento de defensa de la tierra lago y soberanía este 15 de septiembre de la 99 y la flagler a las 4 de la tarde 4 pm 15 de septiembre aparte la fecha en su calendario aparte la hora en su calendario 15 de septiembre 4 de la tarde saliendo de la 99 y la flagler 99 00 west flagler la gran marcha por la unidad ni perdón ni olvido se llama marcha por la unidad ni perdón ni olvido hacen llamado nicas autoconvocados en miami simple y sencillamente porque nosotros hemos sido lo que hemos organizado todas y cada una de las marchas y caravanas aquí en miami desde el 27 de junio del 2018 que fue la primera marcha nosotros hemos organizado todas y cada una de las marchas y esa es la única razón por la que nosotros estamos organizando esta no tiene ningún otro motivo alterno ni 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 ningún motivo escondido ni ninguna no empiece con sus teorías y sus y sus pensamientos equivocados el paro nacional también empieza el 15 de septiembre 15 de septiembre arranca el paro nacional indefinido la última solución la última salida la última carta cívica que nos queda para derrocar a la tiranía sin derramamiento de sangre sin guerra sin sin ninguna eh sin ningún riesgo para la ciudadanía paro nacional indefinido eh tenemos también los movimientos de resistencia sigan apoyando los movimientos de resistencia gracias ahí tenemos a la cegua en Masaya hay que apoyar los movimientos de resistencia estudiantiles hay que apoyar los movimientos de resistencia ciudadana hay que apoyar los movimientos de resistencia en Masaya en León donde quiera que usted esté si usted puede apoye la resistencia cívica los movimientos de resistencia cívica son muy importantes porque están eh resistiendo a la tiranía desde adentro desde nuestra patria y seguimos este seguimos seguimos luchando seguimos en la lucha el es importante que ustedes sepan que tengan información es importante que ustedes tengan información ok la alianza cívica y Luna quieren llamar a elecciones quieren ir a elecciones quieren designar candidatos para representar al azul y blanco a mí no me representa nadie en la alianza cívica a mí no me representa nadie en Luna podemos podemos dar una miradita quienes son quienes son quienes son quienes son quienes son la alianza cívica es importante que ustedes sepan quienes son la alianza cívica por ejemplo vamos a hablar de un par de ellos así a la ligera por encimita por encimita por ejemplo Carlos Tunerman Carlos Tunerman ministro de educación sandinista en los 80 Carlos Tunerman fue ministro de educación sandinista tienen que saber tienen que informarse quienes son estos personajes ministro de educación sandinista responsable del adoctrinamiento marxista leninista responsable del adoctrinamiento comunista en Nicaragua muchos de los niños que hoy son adultos fueron entrenados con libros que les enseñaban a contar granada a contar balas a contar rifles a contar militantes vestidos de soldados muchos de esos niños que aprendieron este sistema es probable que ahora sean los paramilitares es probable que sean que hayan quedado traumados por estas enseñanzas imagínense que usted es un niño y está aprendiendo a leer y escribir te dicen tres balas más cuatro balas es igual a siete balas siete balas alcanza en un magazine imagínense qué clase de adoctrinamiento a nuestros niños en los años ochenta a través de los libros Carlitos los libros de enseñanza de la serie Carlitos que tú le puso Carlitos para honrar la memoria de Carlos Fonseca Amador otro un fundador del FSLN que era de tendencia marxista leninista era de tendencia comunista estos libros fueron diseñados y fueron impresos en Cuba para adoctrinar a todos los niños y la juventud de los años ochenta ese es Carlos Tunelman ese es un miembro de la alianza que ustedes tienen ahí José Palé diputado del PLC al dedazo como todos los 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 dedazos diputado al dedazo por Arnoldo Alemán este asesor José Palé asesor del pacto del pacto libero sandinista del pacto se acuerdan la famosa foto donde sale firmando Daniel Ortega y Daniel Ortega y Arnoldo Alemán pues José Palé fue uno de los arquitectos de ese pacto José Palé fue uno de los responsables que ahora tengamos a Daniel Ortega en el poder así es los libros Carlitos se llamaban libros Carlitos los libros Carlitos tengo estoy con alergia eh los libros Carlitos este señor José Palé es el arquitecto del pacto entre Ortega y Arnoldo Alemán que le permitió a Ortega resumir reapoderarse de la presidencia en Nicaragua o sea que Palé es uno de los responsables directos de que Ortega esté hoy en el poder ese es otro miembro de la alianza y una para que lo vayan conociendo estamos 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 dándole información Mario Arana Mario Arana Mario Arana es expresidente del Banco Central Mario Arana es expresidente del Banco Central está vinculado yo no digo que está ahí está vinculado sale su nombre está comprometido en el caso de los CENIS junto al ratón junto a Eduardo Montaleire mil millones de Córdobas es la deuda pública interna que se que ahí se suma lo del caso de los CENIS con Eduardo Montaleire y ahí salió a bailar Mario Arana también en el caso de los CENIS ningún político ningún funcionario ninguna ninguna entidad ningún ningún personaje ha sido ha sido responsable ha sido ha sido este condenado se ha responsabilizado lo han llevado a juicio por el caso de los CENIS ok Mario Arana es uno de ellos junto con Eduardo Montaleire sin embargo los CENIS ahí se quedaron ahí se fueron ahí se fue usted y yo lo estamos pagando ahora de los impuestos de los impuestos en Nicaragua los impuestos que pagan de en todos los aspectos de la vida en Nicaragua todos los que pagan impuestos están pagando un poquito del caso de los CENIS del dinero que se robaron este Eduardo Montaleire entre otros y en el cual Mario Arana está vinculado representa la AMCHAN por supuesto es representante de la AMCHAN del sector empresarial en alianza buenas noches Charlin Andrea Lanusa así que esas son las personas que usted tiene representándolo ellos representan al pueblo de acuerdo a lo que ellos cómo se ponen ellos ellos son los que representan a Nicaragua José Adán Aguirre ocho años seguidos presidente del COSEP dicen que ha tenido hasta ocho cargos públicos en el gobierno a los que ha renunciado por supuesto miembro de la directiva del Banco Central miembro de la directiva del aeropuerto miembro negociador de parte del sector privado ocho años consecutivos presidente del COSEP y no tiene empresa dice que no es empresario eh que es asalariado Juan Sebastián Chamorro otro JS Chamorro director de Funide financiado por Bancorp Funide es una organización dedicada financiada por los empresarios dedicada a darle a la tiranía cara de progreso cara de desarrollo eh Bancorp eh Financia Funide y está vinculado a a la PDVSA venezolana es sobrino de Violeta Barrio y pues no se especifica realmente a quien representa Maxer es un estudiante por ahí al trincherado no tiene ni voto no representa a nadie nadie sabe a quien representa y esos son algunos de los de los de los personajes que lo están representando a usted en Alianza Cívica y en Lunar para que usted los vaya conociendo quienes son para que sepa quienes son el y es importante conocer esto yo les voy a decir por qué es importante conocer esto porque estamos en una lucha que no es solo física también una lucha espiritual y esta lucha espiritual hay que saber distinguir los caracteres de cada persona que se perfila como líder entre comillas de cada persona que se perfila como como un posible dirigente del pueblo y cabe recalcar que nos 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 tenemos que acostumbrar a no dirigirnos ya más a no participar en la corrupción del estado en la corrupción de los poderes del estado en la corrupción del gobierno porque si estamos esperando que Dios nos ayude a liberar a Nicaragua que es la única manera que va a suceder recuerden la cocina de Dios el cambio viene y nadie lo detiene de Dios el cambio viene y nadie lo detiene Dios nos va a ayudar Dios nos va a asistir Dios nos va a facilitar a liberar a Nicaragua pero tenemos que rechazar la corrupción tenemos que rechazar todo lo que sea corrupto todos los políticos tradicionales que están envueltos en corrupción están envueltos en tráfico de influencia están envueltos en saqueos a la patria están envueltos en saqueos a las entidades del estado todos estos funcionarios corruptos toda esta corrupción está contaminando nuestra patria todos estos personajes que a lo largo de 40 años han venido asalteando han venido han venido han venido saqueando Nicaragua han venido robándole a las arcas del gobierno han venido chupando han estado pegando pegados a la teta del poder y del y de la y de la este del poder y la corrupción económica y estos personajes hay que desecharlos hay que echarlos fuera de la lucha estos estos personajes hay que deshacernos de ellos porque contaminan la lucha hay que darles para que se retiren y no contaminen no contaminen el azul y blanco no contaminen la lucha no contaminen no contaminen la nueva Nicaragua tenemos que evitar a toda costa que estos personajes metan la mano en la nueva Nicaragua que estos personajes formen parte de la nueva Nicaragua no lo podemos permitir porque Dios no nos va a entregar a Nicaragua libre si sabe que se va a volver a contaminar Dios no funciona de esa manera Dios funciona rectamente Dios es un Dios de orden y si vamos a pedirle a Dios si vamos a pedirle a Dios su asistencia si vamos a pedirle a Dios su ayuda para deshacernos de la tiranía tenemos que ser vigilantes y ver quién va a reponer a la tiranía para que no contaminen al pueblo para que no contaminen la lucha y ustedes conocen Ciudad Darío yo no conozco bueno si conozco Ciudad Darío pero no conozco a nadie de Ciudad Darío yo no sé quiénes son los líderes en Ciudad Darío yo no sé quiénes son los azul y blanco en Ciudad Darío ustedes sí ustedes sí saben quiénes son los líderes ustedes sí los conocen identifíquense con ellos apoyen a los líderes de Ciudad Darío no apoyen a una alianza corrupta unidad sin complicidad unidad unidad sin complicidad esto es un liderazgo local esto es un liderazgo local en la resistencia universitaria de Masaya conoce a los líderes de Masaya sabe quiénes son sabe quiénes son los guerreros ok cada quien conoce a sus líderes cada quien conoce a sus líderes locales y de estos líderes locales tenemos que sacar los recursos humanos para la nueva Nicaragua de estos líderes departamentales de estos líderes de municipio tenemos que sacar los recursos humanos para la nueva Nicaragua para no corromper la lucha para no contaminar la nueva Nicaragua recuerden que cuando el cáncer se extirpa así es cuando el cáncer se extirpa hay que aplicar quimioterapia para que no quede ni una sola célula cancerosa viva ese es el objetivo de la quimioterapia que no quede ni una sola célula cancerosa que no quede viva y así mismo tenemos que hacer con Nicaragua tenemos que limpiar limpiar darle con el machete de abajo de la raíz limpiar bien limpiar bien porque Dios no nos va a entregar una Nicaragua libre para que la volvamos a contaminar Dios no nos va a entregar una Nicaragua libre para que tomen el control de ella los corruptos Dios no nos va a entregar una Nicaragua libre si la tierra si las entidades del gobierno si 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 los representantes están contaminados no hay elecciones adelantadas Carola eso ya idea ya pasó ahora hay elecciones nada más el adelanto olvídense del adelanto hay elecciones en el 2021 eso es lo que están buscando ellos y eso es lo que estamos tratando de prevenir de que hayan elecciones porque si hay elecciones Ortega se va a encementar en el poder se va a cimentar se va a solidificar en el poder si vamos a una elección con la tiranía la tiranía va a aprovechar la oportunidad para cometer fraude y cimentarse solidificarse en el poder y ahí si vamos a tener a esta gente ahí para rato ¿por qué? porque si vamos a elecciones y tienen que tienen que saber esto tienen que aprender tienen que memorizar tienen que recordar esto si vamos a elecciones eh con eh la constitución elecciones de 2021 claro eso es lo que están buscando Darvich si vamos a elecciones con la constitución actual Daniel Ortega queda inmune y Daniel Ortega queda de diputado ahí lo van a estar viendo todos los días de diputado de diputado vitalicio así es Ciudadarillo así mismo es si se tuercen ellos nos jodimos todos y eso hay que hacérselo ver al liderazgo de los campesinos y y y por esa razón tenemos que ir a paro nacional indefinido para bloquearle todos los esfuerzos que ellos tienen por llevar a cabo su plan maquiavélico de ensartar al pueblo en unas elecciones eh con la tiranía no es contra la tiranía va a ser unas elecciones con la tiranía la asamblea esos sapos van a desaparecer no se preocupen por ello y esa es la esa es el punto que yo quería desarrollar el día de hoy tengo otro punto pero ya es muy noche lo vamos a hacer mañana eh vamos a hablar con la jefa mañana vamos a hablar con con Rachel con la jefa mañana los espero no se lo pierdan eh vamos a levantar una oración porque es noche hay que descansar mañana nos toca trabajar padre en el nombre de Jesús ponemos a todo y cada uno de nuestros hermanos que están aquí entre nosotros ante tu presencia bendícelos bendice a todo y cada uno de ellos bendice a los que pudieron llegar a la transmisión bendice a los que no pudieron estar aquí con nosotros esta noche bendícelos dale dale mucha bendición mucha protección a nuestros hermanos y a sus familias en el nombre poderoso de Jesús bendice a nuestros campesinos en la montaña señor bendice a nuestros hermanos refugiados proveeles un techo y proveeles comida proveeles un techo a todos nuestros hermanos refugiados en Costa Rica bendice y guarda todo cada uno de nuestros hermanos que todavía están en la lucha a los de León a los de Masaya a los de la resistencia universitaria de Masaya a todos y cada uno de los grupos a la resistencia universitaria Masaya Álvaro Conrado guárdalos a los invisibles ante los ojos del enemigo señor no permitas que sigan asesinando a nuestros jóvenes a nuestros campesinos libéranos pronto con tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús lo decretamos y todos dicen amén nos vamos los dejamos Dios los tenga en su gloria a todos de Dios el cambio viene nadie lo detiene de que se van se van y si no se van lo sacamos y si no se salen lo sancionamos viva Nicaragua libre fuerza Nicaragua pronto serás libre lo sacamos